Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La disminución de la afluencia turística que ha registrado Michoacán en los últimos tres años Ha generado pérdidas económicas de al menos 5 mil millones de pesos al Estado Informó a Agustín Arriaga Díez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la entidad En los últimos tres años, de 2011 a 2013 Dejaron de venir al Estado más de 3 millones de turistas y visitantes Lo que representa Que dejaron de entrar Aproximadamente 5 mil millones de pesos Son datos oficiales, son números oficiales El presidente de AMEMAC Agustín Arriaga solicitó al gobierno estatal Incremente recursos para la promoción turística Porque de lo contrario Se avizora un panorama negro Se nos hace gravísimo El hecho de que las autoridades que están ahorita en el gobierno Pretendan disminuir en un 40% aproximadamente El presupuesto para una actividad económica estratégica Como se nos hace incongruente y a todas luces Pues falta de conocimiento de las personas que están tomando estas decisiones Arriaga Díez agregó que con apoyo de Fonatur Se prepara un estudio a 20 años Que consta de cuatro proyectos de gran calado En aras de lograr una política pública de apoyo al turismo Para Cuasar TV, Fátima Miranda ¡Gracias!